En días recientes, las áreas de negocios de Beijing han vuelto a estar animadas, a medida que se están tomando medidas efectivas para reanudar el trabajo de las empresas y promover el consumo. Ya se puede observar una gran cantidad de clientes en centros comerciales y mercados de alimentos. Muchos comisarios están dispuestos a realizar largas colas en los restaurantes de los centros comerciales para disfrutar de un buen plato de comida e incluso en horas pico de actividad. Muchas tiendas también ofrecen grandes descuentos que los clientes están aprovechando con porasidad. Dentro del barque se aprecia un notable aumento del número de personas que hacen ejercicio y pasean. Muchos padres llevan a sus hijos junto al río para respirar aire fresco y disfrutar del agradable sol invernal. No cabe duda de que la vida de la gente volverá rápidamente a la normalidad para dar la bienvenida a las festividades del Año Nuevo Chino. No cabe duda de que la vida de la gente volverá a las festividades del Año Nuevo Chino.